No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, que esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, que esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Aún te odio en secreto, aunque todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que perdí Me arrepiento unas mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tus sentimientos Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento De las barras y los dragos Han sido deshigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Y aún no te supera que ahora caminas solo Sin nadie por toda la acera Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Si es porque yo era tan bueno Tanta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tuve de todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste Hice los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y colores No perdí la fe de que tú me llores Si después de la lluvia llega el arco irri pero sin colores Y no quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé No, 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 no No, no, no Bájame la base nomás Dale, dale, dale Y las palmas arriba Arriba, arriba Grabación en vivo La minivan, papá Para vos Desde Villaway Como dices, como dices Ella me pide sexo Y la jalé por el pelo y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso Le sigo un consejo Un trago y un beso Ella me pide sexo Que la agarre por el pelo y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso Le sigo un consejo Un trago y un beso Ella me pide Ella pide La mano arriba de los pibes Que quieren que la agarre y la castigue Bailando que no quiere que me trepe y que me encime Pero que nunca, 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 nunca termine Y trépate me encima Trépate me encima Bukiriquiti dimas Trépate me encima Trépate me encima Bukiriquiti dimas Yo te saco Ella me pide sexo Que la agarre por el pelo y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso Le sigo un consejo Un trago y un beso Ella me pide sexo Que la agarre por el pelo y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso Si me pongo travieso Le sigo un consejo Un trago y un beso Ella me pide Ella pide La mano arriba de los pibes Que quieren que la agarre y la castigue Bailando que no quiere que me trepe y que me encime Pero que nunca, 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 nunca termine Y trépate me encima Trépate me encima Trépate me encima Bukiriquiti dimas Yo te saigo Ella me pide sexo Que la agarre por el pelo y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso Le sigo un consejo Un trago y un beso Ella me pide sexo Que la agarre por el pelo y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso Le sigo un consejo Un trago y un beso Cortame la base nomás Seguimos Como dice, como dice, como dice, como dice Estoy en la minivan papá Como desmiento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste de color azul como un criminal Bebé yo no puedo negar eso que siento Por ti no voy a ser legal Criminal, criminal, es tu estilo, tu flow, baby Muy criminal, es criminal, un criminal, uh Criminal, criminal, es tu estilo, tu flow, baby Muy criminal, es criminal, un criminal, uh Ya tú me miras como que te traigo mal Te lejos, yo puedo observar lo que yo me dejo y de pensar Yo me dice que yo me dejo chifar Sé yo porque tienes un flow demasiado de que criminal, baby Que si se la pise por ahí, que solo la mire de lejitos Y se ponga así, sale, baje, báilame pero con coraje Y fija que en la pista vos se te suba el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste de color azul como un criminal Bebé yo no puedo negar eso que siento Por ti no puede ser legal Criminal, criminal, es tu estilo, tu flow, baby Muy criminal, es criminal, un criminal, uh Un criminal, criminal, es tu estilo, tu flow, baby Muy criminal, es criminal, un criminal, uh Y seguimos para vos Y nos ponemos románticos Para vos, Gonzalito Eh, el más romántico de Concordia, eh Irán, grabación en vivo La mínima, papá Como dice, como dice Me siento inseguro Cuando mi amor me lleva a la pisa Y en la oscuridad te veo llorar Y sé que estás pensando en él Que no me amarás Ya nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil de comprender Cuando se está herido Debí saber que no eras para mi nena Y alejarme de tu vida Ya nunca bailaré otra vez Como baile con el tío Seguimos para vos Como dice, como dice, como dice Y esa noche quiero más Solo un poco, nada más Para llenarme Llénarme con el fuego que yo llevo en ti Pudimos ser felices juntos Y darle fin a ese asunto Y ahora que me ves feliz Solo por tú Y ya nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo estaba perdido Y es tan fácil de comprender Cuando se está herido Debí saber que no eras para mi nena Y alejarme de tu vida Ya nunca bailaré otra vez Como baile con el tío Seguimos para vos Seguimos nomás buchita Márcamela nomás Sabes que mi amor solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y no quiero dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala niña amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras voy a enamorarte Y seguimos para vos Cuando quieras nos vamos adentro Grabación en vivo La minivan papá Sigue, 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 hey Dime cómo le explico a mi vecino Que ya no estás ahí Dime cómo haré para defenderme de ese frenesí Esa locura que siento por ti Con esa química que haces en mí Y ya no puedo creer, ya no puedo creer Nena discúlpame si te ilusiones Yo no lo quise hacer Sé que ya en el amor cuando es real Es que vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte mujer Y ya no puedo creer, ya no puedo creer Baby no Me rehuso a dar esto, no le dimos besos Así que guárdalo Para que la próxima vez se lo diga haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como me gusta, baby Y si no eres otra, si no eres otra, si no eres otra, ni me Yo solo quiero estar contigo Si no te tengo contigo amigo Porque tú eres mi camino, porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Por favor amor, entiéndelo Y solo dame tu mano y confía en mí Y si te sientes que te diga mejor Daré tiempo Baby, al tiempo Y que tú, que yo Estamos hechos para estar los dos Sale tiempo Baby, al tiempo Y que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Que, 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 baby No Me rehuso a dar esto, no le dimos besos Así que guárdalo Para que la próxima vez se lo diga haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como me gusta, baby Así, así, así Como me gusta, baby Seguimos para vos Como dice, como dice, como dice La minivan, papá Viene la gente de Bernaz Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque a tu novio ya lo engañaba Como si nada ¡Hey! Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque a tu novio ya lo engañaba Como si nada Y ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque a tu novio ya lo engañaba Como si nada Y se le alimenta la pena y el sufrimiento Su novio la hizo llorar se mató su sentimiento y no me dio palabras que se fueron con el viento ahora ella le dice lo lamento lo siento Uy hace lo que quiera se manda a su nave a quemar la carretera se fue para el paile con la música buena de ella ven y que se prenden candela se preparó se puso linda su amiga llamaba salió de rumba nada le importó porque a su novia ella le engañaba como si nada ella se preparó se puso linda su amiga llamaba salió de rumba nada le importó porque a su novia ella le engañaba como si nada la minivan papá